Apple cotiza en su vida libre y relativa. Esto quiere decir que la tendencia al título no puede ser más alcista. De hecho, la semana pasada marcó máximos de todos los tiempos en los 164,94 dólares. Independientemente de cómo reacciona el mercado una vez se dé a conocer los nuevos iPhone, lo cierto es que todo se irá exactamente igual. Si el mercado recoge positivamente los nuevos productos, podría poner rumbo a los máximos anuales e históricos en los 165 dólares, pero si no lo recogiera con optimismo, podría ser la excusa para poner rumbo hacia el importante soporte que presenta el nuevo alcista de los 150 dólares. Pero no por ello el título dejaría de ser alcista en términos de medio y de largo plazo. A priori, cualquier acercamiento a la zona de soporte de los 150 dólares debería ser interpretada como una oportunidad para subirse al tren de las compras.